Advertencia, este video contiene información importante acerca de la segunda temporada de la leyenda de Shushaw o como se presentó en Latinoamérica, Princesa Valiente. También quiero aclarar que todo está basado en el libro escrito por la autora, que es uno completo. Así que si no quieres que te arruine la novela, te recomiendo leer el libro y no ver este video. Hola, ¿cómo están mis chicos y chicas valientes? Disculpen la demora, la verdad ya ni vida tengo y por eso los tenía muy abandonados, pero ya estoy aquí con la última parte del resumen para que ya demos fin a este resumen de la segunda temporada de la leyenda de Shushaw. Vuelvo a aclarar que este libro fue escrito por la autora Xiao Xiang Dong Ger, siendo un único libro y que pueden encontrar en internet. No es una historia mía, y mucho menos, es una obra escrita después. Bueno, pero ya comencemos porque ya me alergué mucho. En el resumen anterior, vimos cómo se reconcilian Sugeyue y Shushaw siendo ahora novios, además de que ahora se encuentra Shushaw en el imperio Tang, ya que el príncipe Lissé fallece. Después de la muerte del príncipe Zorro, todo el lugar se montó en luto. Las calles vigorosas y llenas de ruido se sumieron en un silencio que duró 49 días. El imperio Tang había perdido a su emperador Lissé, ya la madre del emperador, la emperatriz viuda. Shushaw fue a pasear a los lugares donde la había llevado Lissé, comer la comida que una vez le había mostrado su amigo amado. Pero al final, solo supo más amargo todo, ya que la tristeza la había invadido por completo. Ese día, se puso a recordar los momentos que había pasado con su viejo amigo, ya que en un restaurante, uno de los titiriteros comenzó a narrar una historia. Y como ella no entendía el dialecto, una pequeña niña comenzó a narrársela. La historia era acerca de un emperador muy guapo que estaba enamorado de una chica muy fea, pero ella solo tenía ojos para un príncipe malo que no la quería de verdad. Esa chica dejó al príncipe malo, pero ella se fue al final con un príncipe frío, que era muy aburrido, así que también lo dejó. Cuando la doncella pagaba sin rumbo y ya no tenía nadie, el guapo emperador fue por ella, y ella muy enamorada se casó con él, y tuvieron muchos hijos e hijas, tan bellos como el emperador. Esta historia la escribió Lissé bajo otro nombre, y se las dio a los artistas para que la representaran. En ese momento, Xu Shao salió del restaurante y se fue a llorar. Hizo memoria de muchas de las cosas que él había dicho y que ella tomó a juego. Se preguntó a sí misma si ella también correspondía a esos sentimientos, pero la verdad no quiso pensar más, aunque sí nos era en duda si realmente ella amaba de esa manera al príncipe zorro, más allá de una amistad. El día del sepulcro del emperador, su mano derecha, Sun Ti, llevó a Xu Shao al palacio de Xilán. Este palacio era hermoso y estaba decorado con cosas muy extre... y estaba decorado con cosas muy excéntricas, y había muchos tesoros y artículos de gran valor. Lissé quería regalar esta residencia a la dama y le quería dar un título, pero no estaba terminado, así que ella no quiso darle importancia y se fue de nuevo al palacio Mijé. Allí tenían nueve cartas sin abrir de Yuwenyue. Al parecer, las estaba tirando sin abrirlas, lo que parecía muy preocupante a los que le rodeaban. Por otro lado, los imperios Xia y Yanbei reanudaron sus batallas, pero la situación para Xia no era muy favorable, ya que entre ellos mismos se formaron bandos y no se ponían de acuerdo. Ya que no había un mediador, el emperador se había declarado enfermo y durante un año no apareció en la corte. Además, Wei Wang también se retiró porque afirmaba que también se encontraba enfermo, así que no tardaría mucho en que se desatara un caos interno. Después de cumplirse el luto de Lissé, se nombraría como emperador al hijo mayor, Li Xiyu. De tan solo seis años, ya que el hombre no había declarado una emperatriz, el peso del imperio caería en los hombros del pequeño niño, hijo de Lady Yuan. Pero como ella no era de sangre noble y no tenía familia, se le dio el poder a la familia San para ayudar al joven emperador, posicionando a Lady Ximing como madrastra del joven emperador. Esta familia ya había sido un día exiliada del imperio Tang, pero ahora volvió a tomar el poder. Este gran cambio de poder trajo muchas represalias para la gente del fallecido emperador Lissé, porque se reemplazó a los subordinados por otros. La mayoría fueron encarcelados e incriminados de que ellos habían conspirado con el rey Lúo en la rebelión. Además, todos los sirvientes que estuvieron cerca del emperador el día de su muerte fueron decapitados y todas las damas del harén fueron expulsadas y obligadas a ser monjas. Todo esto creó un gran revuelo incluso entre los funcionarios de la corte, ya que San Si Yu, ya en el poder, a cualquiera que le llevase la contraria, era condenado a muerte. Así que muchos se unieron a él por el miedo al rey Shang Shen. Todos, excepto un hombre, el anciano Liu, se puso en su contra. El primero de septiembre, se paró fuera de las puertas del palacio de Jingwu, exigiendo que se investigara el caso del primer asesinato, señalando a los hermanos San de que ellos habían organizado todo, siendo traidores del imperio. Al terminar, se estrelló contra las cuchillas de los guardias, jurando lealtad a Alice y murió en el acto. San Si Yu presenció toda la escena, pero no hizo nada más que lanzar monedas en el cuerpo que yacía en el suelo, y le dijo a la familia que lo utilizaran para el funeral. Esto último, obviamente enfureció grandemente a los académicos, que escribieron largos ensayos para que se investigara adecuadamente el incidente. Pero lo único que provocó fue el encarcelamiento de muchos eruditos, a tal punto que ya no había espacio. La cárcel se incendió supuestamente por accidente, y todos los heridos fueron asesinados y arrojados a una fosa común. Fue muy lamentable este hecho. El 27 de septiembre, el joven emperador se resfrió, y ese mismo día, en el palacio de Jinggu, el rey de Shenzhen, San Si Yu, recibió un enorme trono, y además se le otorgó el palacio de Lingxiao para comodidad del hombre. Cosas que se otorgó él mismo en nombre del pequeño emperador. Pero este trono no le duró mucho, porque tres días después, se inició un asalto en el palacio de Jinggu, con 3.000 soldados de élite de Tie Yu, y 10.000 soldados del ejército de Xiuliu. Comandaron distintas batallas para la libertad de funcionarios y eruditos que se encontraban bajo la opresión de San Si Yu. Shuxiao entró en el palacio para personalmente tomar la cabeza del hombre y colgar su cabeza en el campo donde se encontraba el ejército traidor, para mostrarles lo que les pasaría. Al final de la batalla, emprendió hacia el palacio de Roufu, donde estaba el emperador y su madre. Al parecer, la emperatriz Yuan se había suicidado pensando que era atacada por la familia San, lo que resultaba demasiado extraño. Y aún más haberlo hecho frente a su hijo. Obtuvieron las evidencias del plan de asesinato del emperador Lise, y la concubina San reveló haber asesinado al emperador después de que se le haya dicho que su hermano fue asesinado por Shuxiao ese día. Ese día, la joven amante bebió el vino envenenado por la resignación que sentía, y confiando en que Shuxiao cuidaría de su recién nacido hijo, a sabiendas de que era de la descendencia Li. Al final, se suprimió a los rebeldes y Shuxiao se hizo cargo de los hijos de Lise, Li Shiyu, de seis años, y Li Qingrong, de apenas unos meses. Parecía que no habría respuesta a las cartas de Yuwenyue. En la corte del imperio Tang, damas de las familias importantes, querían hacerse cargo del joven emperador, al igual que los maestros de estas familias. Además de que funcionarios que habían mantenido un perfil bajo, salieron a la luz, mostrando su lealtad hacia el joven emperador. Shuxiao sabía que todo esto no era por la sangre Li, sino porque querían que ella se quedara a reinar el imperio Tang. Esto, aunado a que Sundi aprovechó el decreto sin título que había dejado el emperador Lise, y empezó a meterles ideas de que ella podría ser la emperatriz. Así que ellos pensaban nombrarla así, y se asegurarían de su reino. Obviamente, Shuxiao le contraeraba la idea, ya que no podía dejar de lado la sangre de Lise, que tanto le había ayudado, al igual que no podía olvidar su amor por Yuwenyue. Pero Sundi tenía su plan, quería mantener un balance con Shuxiao al mando, ya que ella al no volver para casarse con Yuwenyue, no solo ayudaría con las decisiones del imperio, sino que también retrasaría su viaje a Xinhai, ya que era bien conocido, que si no fuera por el rey de Xinhai, Yanbei derrotaría a Xia, y siendo Yan Suen, aliado del imperio Song, que era enemigo de Tang, quedarían rodeados en una guerra inminente. Este hombre solo buscaba lo mejor para su imperio, ya que si esta mujer estaba en el poder, ayudaría al joven emperador a crecer, y hacer pensar a los rebeldes dos veces antes de atacar, ya que estaría protegida por Yan Suen y Yuwenyue. Pero se estaba interponiendo en la felicidad de la joven dama, que sabía muy bien que no era ingenua. Yung Tie reveló su plan al general Tie Yu, que sospechaba de él desde la muerte de la concubina Yuan. Al igual, Sundi confesó haber instigado a la joven emperatriz a suicidarse. Este personaje ya no me cayó tan bien. Antes sí, pero siento que se volvió muy frío y ambicioso, aunque ya después veremos qué pasa. Xu Shao, a pesar de que se sentía confundida en qué hacer, y se inclinaba hacia la protección de los hijos de Lise, aún pensaba en Yuwenyue, que no dejaba de mandar cartas. No las leyó, sino que las quemó a la luz de las velas, ya que sabía que muchos ojos la estaban observando. Al final, tomó una decisión muy grave. Se decidió casar con el difunto emperador Lise. Como previno Sundi, se hicieron todos los arreglos y en tres días ella se convertiría en la concubina imperial y podía ascender a emperatriz si tenía hijos. Cosa que, obviamente, no pasaría, ya que el emperador ya no vivía. Así que la general de Xiu Liu sería toda su vida la concubina imperial. Todos sabían que no era cualquier cosa al ser Luixi Yi. De joven edad, ella sería quien mandara por lo menos los siguientes diez años. Enseguida, se difundió la noticia por todo el continente de Mengo Occidental. Cuando la noticia llegó a Yan Suen, se sumergió en una inmensa tristeza, ya que él le había prometido hace mucho tiempo que se casaría con ella, soñando un hermoso futuro a su lado. Y aún mantenía un poco de esperanza en su corazón. Pero ese día, se dio cuenta de que ella ya había volado lejos de él. Cuando llegaron las noticias a Yuwen Yue, él ya iba en camino hacia Tang, apresurándose a buscar a Xuxao, porque ya era obvio que él no creía en el destino. Y él tenía que cumplirle una promesa, al igual que ella. Aunque las cosas en Tang no eran tan buenas, algunos funcionarios de las regiones del sur no estaban de acuerdo con que Xuxao se le nombrara emperatriz. Así que lideraron a 180.000 soldados en una rebelión con el eslogan de eliminar a la bruja, dirigiéndose a la capital de Tang Ying. Claramente, Sun Di sabía que esto sucedería y ya estaba preparado para contratar con 200.000 soldados estratégicamente ubicados, además de que se impulsó la ley marcial para evitar pequeñas rebeliones de civiles, dejando las calles solitarias a pesar de ser un día tan hermoso y tan importante. Xuxao se aseguró de sacar a Mi Xiang, Jing Ying y Ping Gan de Tang, ya que sabía que se venían fuertes contiendas. Muchos funcionarios de la capital habían sido arrestados por el ejército de Xiu Liu al haber mostrado su descontento de manera agresiva. Acción que no pareció del agrado de Sun Di, ya que todos ellos eran muy leales al imperio, pero poco podían hacer, ya que Xuxao le había descubierto en varias ocasiones. Todos en el imperio estaban nerviosas acerca de cómo sería su nueva líder. ¿Sería una persona benevolente? ¿Mantendría la paz así como lo hizo la familia Li? ¿O sería una tirana, como su antiguo amante, Yan Suen? Eran preguntas que la mayoría de la gente tenía. Y aquel día siguiente sería su boda con el emperador fallecido, Lise. Finalmente, había llegado el día de la boda de Xuxao, y el fallecido emperador Lise se leyó en voz alta la voluntad del emperador fallecido para dar comienzo al desfile de la novia en el carruaje del Fénix. Xuxao, iba hermosamente vestida, con un vestido de novia completamente negro, bordado con fénix y nubes de multicolor, pero de colores oscuros para respetar el luto de la ceremonia. Incluso sus joyas eran de colores oscuros. Pasó a lo largo de las calles de Tang, incluso por los palacios de las familias ricas, hasta llegar a ver el puesto del Fénix, debajo de 366 escalones, que tendría que subir para recibir su título real. Se leyó el título, dejado por Lise, y también se adoró con palabras respetuosas hacia la familia de la nueva gobernante. Se encontraba allí, en medio de todos esos ojos que la miraban expectantes y que la veían con celos, resentimiento y algunos con vacilación. Esto solamente la hacía sentirse muy mal. Cada paso que daba, se sentía frío bajo sus pies. Cuando llegó a la punta de los escalones, pudo ver las puertas de la ciudad de Tang, que se sentían tan atemorizantes. Pero en ese instante volvió a ver ese par de ojos que le decían una y otra vez que recordara que la estaba esperando en su mente. El hombre se encontraba montando en su caballo, esperándola pacientemente en su regreso. Dando inicio a la ceremonia con ese sentimiento de anhelo, hacía el hombre de su vida, Yuwen Yue. Pero al sonar la sirena, llegó la noticia de que el rey de Jin Kan ya estaba a las afueras de las puertas de la capital. Todos inmediatamente se alteraron. En realidad, muchos estaban confabulados a la rebelión, ya que no la querían. Shu Shao obviamente ya sabía sobre esto, y entregó a Sun Di una lista con los hombres de todos los funcionarios que colaboraron con este ataque, ordenándole que se les atendiera inmediatamente. Ahora sí, todos en la escena se miraron con miedo, comenzando a palidecer. Shu Shao se quitó el vestido y se puso una pañoleta verde, subiéndose a un caballo que Gesiao le había traído para recibir al rey de Jin Kan. Sun Di no quería que se fuera, quería que terminara la coronación, y además tenía miedo, ya que uno de sus generales más importantes e imponentes, Shu Shu, había desertado con el enemigo. Pero ella no le hizo caso, le dijo que esta no era la primera vez que lo hacía. Le encargó al joven emperador y a sus hermanos, dejándolo impactado, ya que esta chica había visto más allá de sus planes, incluso vio más allá de otros. Por fin entendiendo que la mujer que tenía frente a él no tenía rival. Se marchó con el ejército de Siu Liu y otras 50.000 tropas hacia el enemigo, sintiendo que volvía al aire su cuerpo, sosteniendo su espada para atacar al enemigo. Recordó las últimas palabras que le dio Lisée. Después de que muera, la corte será arrojada al caos. Los hermanos Han no son más que tigres de papel. Los verdaderos lobos son los de la familia real. Sun Di es una persona radical. Si él hace algo sospechoso, actúa de acuerdo con el plan y lleva lo que te di a Han Shui. Después de que Shu sube a esto, él seguirá tus órdenes. El ejército de lobo de Tie Yu también te escuchará. Si puedes aprovechar la oportunidad para exterminar a los espías de los señores feudales que han plantado en la corte, estarás matando dos pájaros de un tiro. En cuanto a ese compañero Suge, no pienses que es tan inteligente todo el tiempo. Una vez que estés involucrada, él se convertirá en un idiota. No necesitas recordarle entonces. Deja que él te guíe a sus tropas para rescatarte. Las bajas de Tang se minimizarán y puedo hacerlo enojar. Shao Shao, has llevado una vida robusta. Si vuelves a retenerte por mi muerte, nunca descansaré en paz aunque muera. No me decepciones. Los ojos de Shu Shao comenzaron a llorar. Ella endureció sus labios y azotó al caballo una vez más. Cuando el general Shu, de sus 57 años, vio el sello imperial de Shao, inmediatamente se unió a ella para eliminar al enemigo, que eran cientos de funcionarios corruptos. En el camino, otros al ver el sello imperial, se unieron a ella y al ejército de lobo, así juntando 400.000 soldados, eliminando al enemigo en solo dos días. Al terminar la batalla, Shu Shao colgó el sello real a las puertas del palacio y se arrodilló frente al templo ancestral, rogando al fallecido emperador que retirara sus órdenes, basándose en que ella era solo una mujer y no podía tener el poder absoluto. Obvio que ella podía, pero se quería ir con el muñequito de nieve. Y la verdad, yo hubiera hecho lo mismo, ¿verdad que sí? Bueno, el emperador Yong Yun aprobó la orden y la despojó del título de concubina imperial y le dio el título de la señora feudal honoraria de Tang, con el alias de Xiu Liu, otorgándole muchos regalos. Al día siguiente, Shu Shao estaba de pie en las puertas del palacio cuando el carruaje de Sun Di la detuvo para saludarla, no sabiendo cómo hablarle, pero al final la plática comenzó a darse. Al parecer, Shu Shao entregó al ejército de Xiu Liu a Tang. Se establecieron como un gran ejército de renombre. Les confió la vida del pequeño emperador al encomendarlos a Sun Di, que se estaba haciendo cargo del joven emperador. Le dio luz verde para liberar personas que se opusieron a su coronación para hacer una buena fama al emperador, que apenas comenzaba su carrera. Sun Di agradeció a Shu Shao por la confianza, pero aún se sentía avergonzado por sus acciones al conspirar contra ella para ser la emperatriz. Ella lo tranquilizó, diciendo que confiaba en él. A pesar de que sus planes eran muy extremos, sabía que lo hacía de buena voluntad para proteger a Tang y a la descendencia de Lissé, pero le dejó en claro que la gente no estaba preparada para aceptar a una gobernante que fuera mujer. Muy a pesar de que la vieran con influencias y con grandes estrategias, nada podía influir en la guerra, ya que era un juego de azar que no se puede predecir. También le recordó que debería quitar esas ideas rebeldes de su cabeza, ya que no tenía el poder ni la influencia para hacerlo, además de que debería dejar que el pueblo descanse de tantas rebeliones que hubieron en tan poco tiempo. Y por último, le dijo que confiaba en él como el emperador fallecido Lissé, ya que es un oficial leal de Tang, y que el fallecido emperador confiaba en que era el más adecuado de cuidar y que era su hijo para liderar el imperio Tang, entregándole dos cartas escritas por Sao Che y Yuwen Yue, las fuerzas más poderosas externas en Xi'an, para ayudarle a reforzar su posición. Obviamente, era una gran responsabilidad, pero un grande honor para él, que el emperador haya decidido dejarle hacer a alguien capaz de a su hijo y que Xu Shao confiara en él. Prometió hacer un buen trabajo y Xu Shao se despidió de él siendo escoltada por las afueras de la ciudad, por Xu Shao. Sun Ji se dio cuenta de por qué el fallecido emperador había estado tan dedicado a ella por tantos años. Ella era como un águila, nadie podría romperle las alas a parte de ella, nadie podría obligarla a quedarse. Era un personaje muy extraño para su época. Al extremo del puente, se encontraba Yuwen Yue, a la espera de Xu Shao, con cara larga. Ella había cabalgado junto a Xu Shao, que no quiso permanecer en el imperio Tang. Al reunirse con ella, comenzó a platicar con Ying Ying, Mei Xiang y Ping Gan. Incluso Yue Xin y Xu Shao estaban charlando. Pero Yuwen Yue permanecía con cara larga mostrando su molestia hacia la chica. Y cómo no, si no había contestado ninguna de sus cartas. Incluso llegó a creer que no volvería y se quedaría en Tang. Xu Shao, a sabiendas de que el hombre estaba molesto, le pidió perdón y dio la excusa de que todo era el plan de Elisee. Y que ella no contestó sus cartas, porque era su talón de Aquiles, y perdería la fuerza para llevar a cabo el plan, corriendo a sus brazos inmediatamente. Pero, sorpresa, lloró un niño pequeño de cuatro meses en el carruaje. Inmediatamente lo sacaron para ver lo que sucedía. No era nadie más que Li Qin Rong, hijo de Elisee y San Siming. Xu Shao tenía que llevarse al niño, ya que Elisee tenía miedo de que algo malo le sucediera, estando en Tang, ya que era uno de los descendientes de los traidores Zhang. Así que Xu Shao tendría que crearlo un tiempo. Este niño era la viva copia de su padre. Yuwen Yue sintió tristeza por este niño, pero al niño no le cayó nada bien el hombre, igual que a su padre, y comenzó a llorar mientras lo veía. Pronto, ya se encontraban en el mar, en una embarcación personal del muñequito de nieve, y cada quien se fue a descansar. El hombre duró todo el día dormido, ya que llevaba cuatro días sin descansar, y al parecer, se encontraba resfriado. Pero ese día sería un día realmente especial para ambos. Cuando Yuwen Yue despertó, fue directamente a la habitación de Xu Shao, quien se encontraba bañando al bebé Li Qin Rong. Se encontraba ya toda empapada, ya que el pequeño era muy revoltoso a pesar de su tierna edad. Entre risas y otras cosas, al final se quedaron solos, ya que el bebé se fue con Mei Xiang. Esa noche, hubo mucho coqueteo entre ambos, y había mucha tensión acumulada desde hace ya mucho tiempo. Así que tomando la iniciativa, besó a Xu Shao haciendo cada vez las cosas más intensas, hasta que pasara lo que tenía que pasar, siendo la primera vez de ambos. Y así, fue la primera noche que pasaron juntos, Yuwen Yue y Xu Shao. Les dejo el capítulo en la descripción, para que lo lean, porque sí es muy descriptivo, pero sí está muy romántico, y es lo que esperábamos todos. No se los pongo aquí, ni lo leo, porque YouTube me anda restringiendo mucho. Fue la primera vez de Xu Shao y Yuwen Yue. Juraron estar juntos, y él le prometió una gran boda. Y así, se la llevó de nuevo al imperio Xia, donde la veía muy poco, ya que tenía que tratar asuntos del imperio. Y al igual, ella salió muy poco, ya que aún no se encontraba en confianza. En ese lapso de tiempo, se encontró con la familia de Yue Xi, que ya tenía una hermosa esposa y dos hijos. También, se encontró de nuevo, con aquel niño llamado Moer, que habían rescatado junto a Yuwen Yue. Ese niño, lo adoptó Yuwen Yue, y ahora también era hijo de ella. Vivía en la residencia de Xu Ge. Esta parte me dio muchísima risa, porque ella se lo encasquetó, y ahora se tiene que hacer responsable de su hijo. Y al igual, el niño que ahora ya estaba más grande, no se había olvidado de ella, y no paraba de decirle madre. A otra persona, que ella jamás pensó volver a ver en su vida, fue a su hermana Xiaoba, quien pensaba que había fallecido en esa noche que escapó de la casa de Xu Ge, cuando eran tan solo unas niñas. Para su sorpresa, Xiaoba fue criada por Yuwen Yue, quien la educó como una de sus criadas personales. La chica le contó, que después de que ella escapara, el hombre le tomó rencor a Xiaoba, ya que tenía un gran parecido con Xu Xiao, y a pesar de que no tenía una mano, la mantuvo a su lado. Aclaro que según el libro, si te faltaba alguna parte del cuerpo, te consideraban inútil, y te vendían, o tiraban en algún lugar. En el peor de los casos, eras asesinada. Fueron años muy difíciles para ella, y confesó a su hermana que le guardó un poco de rencor, ya que la había abandonado. Se olvidó por completo de ella. Xu Xiao se sorprendió. La verdad no esperaba que su hermana guardara estos sentimientos, y que hubiese pasado por tanto. Pero pronto le aclaró que ya no buscaba venganza, y ya no guardaba malos sentimientos. A pesar de todo, estaba muy agradecida con Yuwen Yue, por haberla cuidado todos estos años. Pero ella la buscaba por una razón diferente. Quería que le liberaran de ser una esclava, para seguir al príncipe Sao Song, quien había sido exiliado de sus facultades como príncipe, mandándolo a una provincia. Al parecer, la dama se había enamorado de él. Xu Xiao ayudó a que se le otorgara la libertad, y así Xiaoba se fue siguiendo al príncipe Song, ya que estaba enamorada de este príncipe. Por cierto, este príncipe quiso ver muchas veces a Xu Xiao, pero ella simplemente no tuvo el valor de verlo, ya que se sentía culpable por lo de su brazo. Se estaba planeando una gran boda, ya que se estaba casando el rey de Xinhai, quien también era el gran mariscal del imperio Xia, pero se estaba avecinando algo peor. Muchos de los eruditos y nobles no estaban de acuerdo con que Xu Xiao, una rebelde que fue su enemigo por tantos años, se casara con este imperio. Además de que los conflictos internos tenían tensa toda la capital, ya que dos príncipes se pelearían por la corona. Ambos, tanto Yu Wen Yue como Xu Xiao, sabían que se desataría un conflicto interno, pero el hombre no podía decírselo abiertamente por los antecedentes de la mujer, pero lo hizo por medio de cartas en las que le mandaba mensajes ocultos. Y así se llegó el día de la gran boda, mientras daba su recorrido, dirigido con Xu Guai, que por cierto en el libro aún estaba vivo, ya que fue otro príncipe hijo del emperador al que asesinó a la chica. En medio de toda la celebración se desató el caos y Xu Guai tenía el encargo de cortar la cabeza de la chica, pero no logró su objetivo, resultando él quien moriría a manos de la chica. Salió de ahí buscando a Yu Wen Yue, mientras se encontraba con Xu Xiao, que después de todo era muy leal a ella. Y después de cuantas guerrillas y otras cosas, se encontraron con Yu Wen Yue, quien la buscaba. Después de todo, se fueron lejos de todo eso, yendo hacia Xinhai, la tierra donde gobernaba nuestro muñeco de nieve. Ya ahí, después de un tiempo, descubrirían que ella estaba embarazada, y ella se casaría con él, ya con un embarazo muy avanzado, pero de igual forma muy alegre, con toda la gente de esa tierra. Con un hermoso vestido rojo, desfilaría por las calles de Xinhai, dándole una gran boda a su amada Xu Xiao. De igual manera, tenían una relación muy apasionada y llena de amor. Tuvieron una vida muy feliz y armoniosa, ya que concibieron tres hermosos hijos, dos varones y una hija, quienes serían tratados con amor y causando un poquito de celos del hombre, ya que le quitaban la atención de su amada esposa, siendo su primer hijo el que no le perdió mucho en la personalidad al padre, ya que no quería que Xu Xiao se durmiera con Yu Wen Yue, y le sacaba sus cosas de la recámara. Era un niño muy inteligente y celoso. De igual forma, Xu Xiao seguía teniendo vínculos con la familia de Lize, ya que le cuidaba a sus hijos como si fueran de ella. Ambos eran la viva copia del hombre, mucho más el más pequeño, quien siempre se escapaba de sus obligaciones. Al igual que Yu Wen Yue, quien apoyaba al imperio Tang, y él era apoyado por Xia, aunque aún mantenían sus conflictos internos. Por otro lado, después de un tiempo, Yan Suen se casó con la princesa Nalan Hongye, para que el imperio Song no desapareciera y fuera tomado por otras manos. La princesa, ahora emperatriz, le hizo prometer a Yan Suen que su hijo sería heredero al trono. Por cierto, ellos eran muy amigos. Ella se hizo pasar por un hombre que era amigo de la infancia de Yan Suen, que era el Xuan Mo. Se hizo pasar por hombre para que pudiera convivir con los niños, pero en sí eran amigos de la infancia, y cuando él se enteró que era la princesa, pues hubo confianza, pero no del todo. No la amaba, pero pues la respetaba. Mucho tiempo después, los conflictos seguían entre el imperio Xia y Yan Bei, olvidándose de sus otros enemigos. Al parecer, los Kuan Rong, quienes por años se habían preparado para asediar a Mengo Occidental, juntaron 1.5 millones de hombres para declarar la guerra. Cosa que hizo que temblaran de miedo todos los imperios, tanto Xia, Yan Bei, Xinhai, Tang y Song, sabían que se avecinaba una masacre. Así que decidieron unir fuerzas para pelear la batalla más grande de la historia en ese entonces, reclamando paz en el tiempo en que salían de la catástrofe. Todos los imperios anteriores mandaron una cantidad de tropas considerables, juntando así 1.2 millones de hombres, pero el conflicto ahora era quien los iba a liderar. Se sabía que en sí había conflictos internos entre Xiaoché y Xiaoyang, así que ninguno podría liderar la batalla. Los otros reinos no confiaban al 100% entre ellos. Tenía que ser una persona que fuera un buen líder y que se confiara en ella. Xuxiao, como buena guerrera, le propuso a Yuwen Yue que fuera ella, ya que mantenía vínculos con todos los imperios. Él le dio su permiso de hacerlo, se lo propuso y todos aceptaron de inmediato, siendo la respuesta más tardía en llegar, la de Jan Suen, que solo respondió con un sí. Y así, la mujer lideró 1.2 millones de hombres en la guerra, proponiendo estrategias y armas de alta tecnología para un ataque con la menor pérdida posible. Esto me hace pensar, chicos, que Yuwen Yue quería realmente a Xuxiao, porque ella ya era una mujer casada, con hijos, una reina mimada, pero sabía muy bien que su pasión era la estrategia militar. Y en lugar de cortar sus alas, la apoyó para que se volviera a levantar como la heroína que ya era, cosa diferente como era con Jan Suen, quien la quería encerrar en el palacio y que ya no volviera a la guerra. Pero pues lo bueno es que se casó con el muñeco de nieve, ¿verdad? Se desató la guerra y todos estaban listos. Hubo muchas pérdidas y en la mayoría de las zonas ganó Xuxiao a los de Quan Rong, pero ya en los últimos se enteró de que Yuwen Yue andaba en la primera línea y va corriendo a ayudarlo, pero se encuentra con que ya van ganando. Y estaba al lado de Jan Suen, quienes pelearon juntos, resultando victoriosos, confiando el uno en el otro por única vez en su vida después de mucho tiempo. Pero mientras su esposo no presentaba ninguna lesión, Jan Suen estaba realmente herido y ella se dispuso a curarlo. Y así estuvieron en silencio una hora, ya que tenían muchos años sin verse, pero en realidad se dijeron muy poco. Después de verlo y desearle buenas cosas, ella entendió un poco más a Jan Suen, ya que ella no sabía lo que realmente era perder una familia como él. Ella venía de otro lugar y cuando llegó aquí le dijeron que ciertas personas eran sus hermanos, pero ella no sabía realmente lo que era amar. Como ella ama ahora a sus hijos y esposo, si algo les pasara, ella juraría destruir todo, tal como él lo quería. Así que abrazó en su mente al hombre que acompañó por muchos años y por fin entendió lo que sentía, sonriéndole en su corazón. Por otro lado, Jan Suen al verla, sí le movió el tapete, porque le hizo ver que ella había hecho cosas buenas en su vida y se alegró al verla, pero también se sentió un poco vacío en su vida, ya que ella era la mujer de su vida. Les ganan a los Kuan Rong y se liman las perezas entre todos. Sao Che, al parecer sigue en conflicto con su hermano. Jan Suen no va a dar su brazo a torcer y si logra apoderarse de parte de la tierra de Xia. Su Gei Wei se convirtió en un rey benevolente, aboliendo la esclavitud y promoviendo la monogamia en su tierra. Al parecer, tanto él como Shu Shao fueron reyes muy amados. Muchas cosas pasaron, y el libro termina con los años en que fallecen y las vidas de algunos. Pero algunas vidas terminan tristes, otras felices, pero en sí ya los últimos capítulos te dicen más o menos qué pasó con sus hijos y de cómo el hijo de Elise está enamorado de la hija de Yu Wen Yue y Shu Shao. Pero pues no te dice nada muy bien, muy concreto. Pero si te gustó, te invito a que leas el libro o que lo escuches aquí mismo en mi canal. Te dejaré en la caja de información la lista de reproducción, además de que prepararé otro video en mi canal secundario, donde hablo de la historia de amor entre Shu Shao y Yu Wen Yue. En estos días lo subo. Y sin más, les deseo lo mejor y que tengan un feliz año nuevo. Nos vemos. Se les quiere mucho. Bye.